El derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, pues ya no se puede estar repitiendo que no hay de otra. Soy Ciro de Costanzo y le vengo contando en corto. El inquilino de Palacio Nacional asegura que lo que está ocurriendo en el mundo más que una pandemia es el derrumbe del modelo neoliberal, así le llama, es democracia liberal. Pero yo tengo otros datos. Vamos a comparar a otros dos países de nuestra América Latina. Chile, que es un país neoliberal, tan neoliberal que a las 5 de la tarde toman el té. Es un país que a pesar de las crisis, a pesar de los golpismos, la dictadura, los terremotos, tiene el ingreso per cápita más alto de toda América Latina. Sus habitantes gozan de un alto índice de alfabetización, de educación, de calidad de vida y de bienestar. La inflación apenas llega al 3%. En Venezuela, que es un país claramente antineoliberal, han erosionado la economía desde la llegada de los regímenes bolivarianos. Y la economía ha colapsado feo. Miren ustedes, el año pasado se contrajo menos 35%. Anótate eso. El 60% de las familias en Venezuela no pueden ni comprar comida suficiente. ¿Inflación? 7.900% más un acumulado de 5.400.000%. ¿Te da claro? Además, la violencia rampante es declarada en 2019 como el país más violento de todo el continente americano. Más de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Inestabilidad política desde hace una década. Precarización rampante. Desabasto de medicinas, desabasto de alimentos, desabasto de productos básicos como el papel de baño, desabasto de gasolina, siendo un país petrolero. Y cortes de luz, cortes de agua recientemente. Imagínense el drama hospitalario en plena pandemia sin agua y sin jabón. Estos son hechos. Es decir, son los datos. Escúchame en Zona Cero a través de Blumen Radio. Si te gustó el video, compártelo, compártelo. Si estás de acuerdo con la democracia liberal, compártelo. ¿No te gustó? Pues combátelo. No seas neoliberal, combátelo. Pero no te quedes indiferente. Acá abajo, cuéntamelo. Todo. ¡Suscríbete al canal!